Mamá, estoy frustrado, me cuesta hacer amigos y en la escuela todos dicen que soy raro y no Sé si hago bien en contarlo y siento vergüenza pero exploto y el colegio no le da mucha importancia Son las doce y preferiría no haber venido porque sé que a la salida me van a pegar de a cinco y otro día más Escondiendo lastimaduras me pregunto si es normal que las cosas sean tan duras No hay respuestas, no, no hay quien conteste porque mi vieja solamente quiere que estudie y que no moleste Papá escúchame y por favor dame un consejo, papá escúchame necesito tu consejo Siento que exploto y que el alma me arde, te juro que estoy mal y pienso en escaparme Es la impotencia de ser uno contra todos, ya no importa quien le cuente me ignoran de todos modos Siento que quiero escapar, estoy frustrado y tiene la culpa el que se abusa y el que mira hacia otro lado Muchas gracias por alimentar con bronca y desamor este cuerpo de adolescente lleno de rencor Si quieres hacer algo excéndeme tu mano escucha mi grito y ponete en la piel de este ser humano Necesito que sientas como siento y entérate que si vos no haces nada también sos parte No te quedes callado, si tus compañeros de clase, si tus profesores o alguien de tu colegio te molesta por tu condición sexual, por tu religión o por cualquier otro motivo Denuncialo, dirígete a la rectoría, no estás solo, no tienes que ser víctima de bullying Campaña del Colegio Los Ángeles San Fernando Colegio Mayor Alferes Real Colegio Comercial de Palmira OETH y www.radiooeth.com